Urge un modelo de recolección de basura en Guadalajara, pero aún no se tiene definido. Hoy estamos en una situación, tiene que haber un proceso de transición y un nuevo modelo. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, comentó que habrá mesas de diálogo para buscar una solución e integrar un nuevo modelo de recolección de basura en la ciudad. El modelo lo estamos definiendo y también lo estamos definiendo de la mano del gobernador electo, Pablo Lemus. Hay que recordar que es un compromiso compartido, él también ha hecho su posicionamiento de la relevancia de la gestión integral de los residuos. Entonces, por mi parte como presidenta de Guadalajara, lo repito, vamos a estar enfocados en que se pueda dar bien el servicio. El pasado 1 de octubre, la empresa concesionaria del sistema de recolección de basura, Capsa Eagle, advirtió a través de un comunicado que acudirán a los tribunales para quedarse por otro periodo con la concesión del servicio en Guadalajara. No estamos hablando de un tema de un negocio, estamos hablando de la vida de la gente y la vida de la ciudad. Y yo apelo a que todos tengan la prudencia y el criterio para actuar de la mejor manera. De acuerdo con la alcaldesa, Guadalajara tiene al día de hoy 68 unidades propias para la recolección de basura. Imágenes de Ricardo Valdivia, Telediario Diana Barajas.